Hola amigos, bienvenidos una vez más a un video de Palomo Gami Gami En esta ocasión les traigo un tutorial de teclado para el tema Un paso adelante del grupo Ska Madness Es un grupo británico, pero este tema pegó en 1980 Un paso adelante, es un ritmo de Ska La verdad, muy sencillo en cuestión de acordes, no más tiene dos Bueno, tres, hay uno que es como una preparación para estar pasándonos en esos dos acordes Y la verdad, traté de hacerlo lo más parecido posible No podría decir que es igualito Porque digamos que el artista le pone su sello particular Entonces eso como que no lo podemos imitar en el teclado Recordemos que es un grupo de Ska, tiene metales En este caso el instrumento principal o el que hace la figura esencial es un sax Entonces en un teclado es difícil imitar las expresiones de un sax Pero bueno, nos acercamos a lo más parecido posible Y vamos a ver cómo queda Bueno amigos, ya estamos aquí en el teclado Vamos a ver qué acordes necesitamos para este tema Que normalmente son tres Uno de preparación y dos de base Los de base es Do menor Y Sol mayor Puede ser así Esos dos Vamos con la primera parte La primera parte está sobre el acorde La tercera figura tiene una pequeña variación y es así Es todo De ahí sigue una pequeña parte que está en el acorde de Sol Y dice Pero vamos a hacerlo con la mano Completa Y regresamos a la primera figura Y solo repetimos dos veces esta parte Y pasamos a como que la figura principal O el estribillo por así decir Y que es un poquito complicado Traté de acercarme lo más parecido posible Porque como el ejecutante es un sax Es complicado Como que imitarlo Pero pues Haciendo unas variaciones Haciendo unas variaciones Pues me acerqué lo más posible A lo que escuché En este caso Sería de esta manera Ahí nos mantenemos un ratito Y luego Es la manera que yo Escucho que se parece más Porque les digo Si trato de imitarlo Es un poquito complicado Entonces es tratar de acercarnos Lo más posible A la melodía O al ritmo Que está ejecutando el sax El lento sería Esta parte Del solfeo Sería de esta manera Ya con la mano Voy a hacerlo lento Claro Le estamos metiendo Un poquito más De figuras A acercarnos A lo que Se parece al sonido De ahí Después de terminar Esta figura Regresamos otra vez En lo básico Y se repite todo nuevamente Como se dan cuenta Es muy muy fácil Ya practicando Cambiamos el piano Buscamos un sax En el teclado Y esto es Lo que quedó Vamos a escuchar Para la mano En el teclado No Buscamos un sax En el teclado Ven A la mano ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Si en dado caso a ti te gustaría aprender a ejecutar el teclado, acabo de iniciar un curso completamente gratis y estamos en la clase 1. Así que si quieres aprender te voy a dejar aquí en el enlace de la descripción. Bueno, nos vemos en la próxima.